En el Auditorio Neguange de la Universidad del Magdalena se llevó a cabo el evento denominado Identidades Situadas, Provocaciones y Memorias Visuales del Caribe, en el que se reconoció la diversidad cultural del territorio a partir de tres iniciativas educativas y artísticas. Que la universidad sea esa atarraya cultural del Caribe que permita aglomerar, digamos, todas las representaciones artísticas y culturales y lo de hoy fue eso, realmente provocaciones para que conozcamos más los escenarios donde todos podemos participar. En el encuentro organizado por la Dirección de Proyección Cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, se realizó la presentación de la edición número 3 de la revista Atarraya. Esta revista que te puedo decir que es muy significativa, tiene un contenido realmente impactante en el que hemos mantenido la estructura de las ediciones anteriores, pero más allá de lo que implica esos formalismos es el sentir y el vivir de lo que está dentro de la misma. Por otro lado, se hizo el lanzamiento del concurso de fotografía Conectarte Unimagdalena, territorio digital multisensorial, en el que se realizó un homenaje al fotógrafo colombiano Leo Matiz. Bueno, el concurso de fotografía Conectarte Unimagdalena, territorio multisensorial, es una iniciativa que pretende presentar una visibilización de diferentes escenarios, desde lo rural, desde lo urbano, desde el territorio digital. Finalmente se efectuó la premiación del concurso internacional Los Niños Pintan Agabo, que en esta segunda edición dejó explotar toda la creatividad de los más pequeños. Tuvimos la bonita experiencia de disfrutar, de compartir con estos niños, de ver sus creaciones, de escuchar a los jurados que estuvieron participando, que soy sincera, no la tuvieron fácil, porque tuvimos 200 trabajos de excelente calidad. Universidad de Matalena, aún más incluyente e innovadora.